Y dentro de la música hay otra musa. Nació aquí en México y ha dado vida a la Orquesta de las Américas. Comparte su talento y ha dirigido las orquestas más renombradas del mundo. Además, es pionera en el campo de formatos digitales. Checa. Alondra de la Parra nació en Nueva York el 31 de octubre de 1980. A los dos años se traslada a la Ciudad de México dando inicio a sus estudios de piano a los 7 y de cello a los 13. Como premio por sus buenas notas, su papá la llevó a los 17 años a ver la condenación del Fausto al Festival de Salzburgo. El espectáculo le cambió la vida descubriendo en la ópera un mundo maravilloso que le impulsa a estudiar dirección. El curso de estudios de composición en el Centro de Investigación y Estudios Musicales de México ingresó como becaria en la Manhattan School of Music de Nueva York, licenciándose en piano y luego realizó la maestría en dirección orquestal, obteniendo ambos grados con honores. En 2004, con 80 músicos de todo el mundo, funda la Orquesta Filarmónica de las Américas en Nueva York, para promover las obras de autores latinoamericanos, desarrollando además un programa educativo para niños de escuelas públicas del Bronx y con orquestas infantiles durante sus giras por México. Desafortunadamente, la orquesta suspendió sus actividades en 2011 por falta de financiamiento. En 2005, debuta como directora huésped con la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Dirigió luego las de Aguascalientes, Sinaloa, Puebla, Jalapa, Estado de México, la Simpónica de Minería y a la Nacional en el Palacio de Bellas Artes. Durante la gira Bicentenario 2010, inaugura en el Monumento a la Independencia los festejos actuando también en varias ciudades y presentando en el Teatro de Goyado su disco Mi Alma Mexicana. En 2012, dirige el concierto de celebración del 150 aniversario de la Batalla del 5 de Mayo en la Catedral de Puebla. Y un año después, debuta con la Orquesta de París y con la Sinfónica de Radio Berlín. Alondra de la Parra ha dirigido las orquestas más renombradas e importantes del mundo. En 2020, durante la pandemia por COVID-19, crea desde México el proyecto de la Orquesta Imposible para ayudar a mujeres y niños en situaciones de riesgo y de violencia. Y en abril del 2022, es nombrada Principal Directora Invitada de la Orquesta Sinfónica de Milano, que dirigiría en dos ocasiones. Por mujeres amantes de la música como lo es Alondra de la Parra. Por ellas es que México vive.